¡Suscríbete al canal! No es un modelo sino que vamos a exagerarlo para enfatizar su intención. Hay que pensar cómo se siente y por qué se siente así y tratar de contar su historia con una pose. Entonces, para empezar, vamos a hacer la línea de acción. La línea de acción tiene que ser una línea que siga la curva natural de la pose. No siempre va a encajar con el cuerpo del modelo, pero sí que va a tener su fuerza. Debes pensar qué está haciendo y cuál sería su representación más sencilla con una sola línea. Esa es nuestra línea de acción. O líneas, pues a veces son necesarias dos. Entonces, a continuación, vamos a seguir cuatro conceptos clave. Forma, gesto, estructura y ritmo. Si lo seguimos, vamos a conseguir un dibujo armónico, que es lo que venimos a conseguir. Entonces, empezamos por la forma. La forma se trata de hacer una forma geométrica que englobe la pose entera. A veces coincidirá con el contorno, pero no tiene por qué. Dentro de la forma podemos tener espacios positivos y negativos. Los positivos son los que forman el propio cuerpo de la persona y los negativos son los que se crean agujeros, digámoslo así. Por ejemplo, si estamos en jarras, el positivo será el brazo y el cuerpo y el negativo será el agujero que queda en medio. De momento, para empezar, vamos a hacer simplemente un contorno. Después vamos a por el gesto. El gesto es la actitud del personaje. Según su estado de ánimo, se colocará de una manera u otra. Como hemos dicho, enfadado, estará en jarras o con la cabeza agachada. Si está cansado, se encorvará, los hombros se caerán, etc. Así con todos. Entonces yo voy a hacer una corredora. Y de momento el gesto es este, desafiante, con actitud. Luego vamos a por la estructura. La estructura es el cuerpo de nuestro dibujo y se trata de colocar los elementos de forma coherente unos con otros. Yo considero que está bien empezar con lo que Broko llama bin o judía. Y se trata de sintetizar el tronco de nuestro personaje en forma de satito. Así podemos apreciar bien donde está el stretch y el squash. Podemos continuar dibujando cilindros y simplificando los rotores para conseguir esa estructura de un todo orgánico. El último paso es el ritmo. El ritmo es la adecuada ordenación de las líneas de movimiento de forma que quede una sucesión armónica. Básicamente es el fluir de nuestro personaje. Debe haber continuidad en la dirección que siguen las líneas. Ya por sí solas indican la fuerza de nuestro personaje, la dirección que siguen. Finalmente hay que conocer la psicología de las líneas. Una línea en zigzag creará tensión como en el squash. Sin embargo, una línea ondulada creará calma y suavidad como en el stretch. Pues nada, hasta aquí el primer vídeo y voy a acabar con algunas recomendaciones. Como ya he dicho, primero animaros a dibujar todos los días porque es fundamental mantener una constancia aunque sea dibujar en el tren, tomando un café, da igual. Cuanto más practiquéis, más mano cogeréis porque todo es práctica. Y nada, ahora me gustaría dejaros unas referencias. El primer es Proko, del que ya os he hablado. Tiene un canal de YouTube y os explica paso a paso y con ejemplos todas las claves del dibujo gestual y armónico. Luego os dejo el método progresivo de Samantha Yusef que tiene varios pasos más del que yo os he explicado y va midiendo tiempos. Para empezar está muy bien, pero poco a poco os vais a ir quitando pues ciertas manías, digámoslo así. Después hay un libro que se llama Figure Drawing for Artists que es un libro de Steve Houston y profundiza más en la anatomía pero sí que tiene su parte gestual para llegar a la anatomía, claro. Y luego a los que os guste hacer cómic, como a mí os recomiendo el libro de Scott McCloud Hacer cómic. Y nada más, aquí os dejo una página para practicar simplemente son poses en las que puedes elegir por tiempos, por género del modelo, por ropa, etc. Y ya está, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!